Noticiero Guatevisión La Universidad de San Carlos Se busca al mejor bartender del país Para que participe a nivel mundial En el certamen que se realizará en Londres, Inglaterra En junio próximo Gato violentado es rescatado por asociación en pro de los animales Y es bautizado como Maximus Se recupera lentamente de las lesiones tras fuerte caída Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión Con nuestro jefe de redacción William Poró Buenas tardes, bienvenidos a las noticias Viernes 11 de abril de 2014 Viernes de todos los dolores Más adelante tendremos las imágenes de lo que ocurre en la zona 1 En la fiesta, el festejo y el desfile bufo de la Universidad de San Carlos de Guatemala Por ahora iniciamos con otras noticias Falta de medicamentos, mala atención y citas distantes Son temas por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos Le ha llamado la atención al Seguro Social y al Ministerio de Salud Tanto el Seguro Social como los hospitales nacionales muestran diversas falencias La salud en Guatemala es uno de los grandes problemas del país Esto aseguró el Procurador de los Derechos Humanos Y comentó que se ha instalado una mesa de diálogo con el Seguro Social La Procuraduría le da seguimiento a las más de 2 mil denuncias en contra del Ix Son tantas las denuncias que lo que hicimos fue agrupar todas las denuncias en un mismo proceso Porque era imposible llevar un proceso o un expediente por cada uno de estos casos Tenemos, reitero, una constante comunicación con el Ix Y esta mesa técnica lo que hace es solventar los problemas antes de judicializarlos Le decimos al Ix, usted está atendiendo mal a este paciente, no le está dando medicina Le damos 8 días para que usted solvente esta situación Si no, acudimos a la vía judicial La verdad es que nos ha dado un buen resultado También aseguró que es lamentable que ocurran casos como el de Zaira Peinado Quien falleció en un bus de regreso a casa por no ser atendida en el Ix Y aprovecho de hacer el llamado a los médicos, a quienes dirigen los centros de salud Que prioricen, eso es sentido común Parte del juramento que hacemos como profesionales Y en este caso los médicos El de defender y salvaguardar la vida de cualquier paciente Sin importar las condiciones y la situación en la que esté Pero no es tolerable que porque no haya un documento, porque no haya un papel No se le pueda atender y el paciente muera Aquí hay una grave responsabilidad de la persona que no atendió a este paciente La PDH ya emitió denuncia en contra del ministro de salud Emitimos una resolución, incluso una condena hacia el ministro de salud pública Se le condenó como violador a los derechos humanos, al derecho a la salud fundamentalmente Por falta de medicinas, por no prever cómo se debe atender a la población Por no contar incluso con partidas presupuestarias para la compra de medicinas de la población Por una Guatemala en paz, Slim Elgar En otras noticias, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas Se pronunciaron en contra de la recién aprobada de emergencia Ley de Telecomunicaciones Y afirman que accionarán de forma legal en su contra Es específicamente con el tema de las telecomunicaciones Donde se viola la constitución de la república, el código municipal Y el convenio 169 de la OIT En ese sentido quisiera manifestar con toda claridad que nosotros los alcaldes somos electos en base a un mandato constitucional Y en ese sentido al ser electos como alcaldes municipales gozamos de determinados beneficios Tanto el municipio como la municipalidad Y en este sentido no hubo para esta ley una consulta previa Se está violando el derecho que tiene el pueblo a opinar con relación a determinados temas Tal y como lo comentábamos, hoy se realiza la edición 116 de la huelga de todos los dolores de la Universidad de San Carlos Los temas han girado en denuncias en contra de la inseguridad Y los reclamos al gobierno que nunca faltan Carolina Leverón nos reporta desde ese lugar Y nos reporta cómo se vive el desfile de tradición sancarlista Carolina, buenas tardes, adelante Vamos contigo, te escuchamos Efectivamente todo transcurre con normalidad acá en la huelga de dolores La 116 huelga de dolores que se realiza este año Acá sobre la sexta avenida podemos observar la carroza helanda del honorable hermandad del santo pueblo encierro Ellos mantienen una carroza que se caracteriza por tener una rata Una rata que uno de los organizadores nos va a comentar un poco más acerca de cuál es la temática que se seleccionó este año y por la cual se hizo la banda Bueno, son varios temas los que se tomaron acá Uno, la rata que representa todo el aparato gubernamental Otro, donde está la señora vicepresidenta Su lema es trabajar siempre con transparencia El señor presidente con la despenalización de la droga Recién nos ladró a los niños Entonces, es un problema muy grande Y no sabemos dónde puede tomar Si se llegaran a tomar realmente esas medidas Desde el tour, sábado Luego viene lo que es la representación del sordo Barnoya como nuestro representante también a nivel universitario De los grandes huelgueros que han trabajado porque en la huelga se necesita No es la parte de atrás, sino lo que es la municipalidad Que a puras penas le alcanzó el agua para lavarse las manos de toda la responsabilidad de los hechos acontecidos en la terminal Por último se ha tocado parte de lo que es el tema de los migrantes Que los que están allá, que lograron pasar las fronteras Son parte de los que levantan a Guatemala con su esfuerzo y sus aportes a sus familias desde el extranjero Por último, en la parte de atrás está lo que es la Chabela Defendiendo un poco a los migrantes que ya han cruzado la frontera y están trabajando Perfecto, esta ha sido un poco la explicación de lo que trata en este año la carroza de la Facultad de Arquitectura Una de las mejores elaboradas de este desfile Bufo ¿Y cuántos participaron en la elaboración de esta carroza? Bueno, el número varía por cuestiones de horarios de estudio Pero en cierto momento llegaron unos 20 estudiantes y el día de ayer fue creciendo, no sé, alrededor de unos 50, un poco más de estudiantes Muchas gracias, esta ha sido la explicación de uno de los miembros de esta facultad Que participó en la elaboración de esta carroza Pero vamos a ver un poco acerca de cuáles son las expectativas y qué es lo que la gente ha podido apreciar en este desfile Bufo Acá vemos a una pareja de esposos, me imagino que si nos pueden comentar qué es lo que han podido observar Bueno, yo quiero felicitar a la Facultad de Arquitectura Porque en una sola carroza han evidenciado los males de nuestro país Evidencian el gobierno corrupto y también señalan a la municipalidad Que ofrece, solo hace una decoración Pero el agua en todas las zonas capitalinas es escasa Muy claro, dice, agua solo para lavarse las manos E invito al pueblo de Guatemala a que concurra porque es la voz del pueblo Eso es lo que puedo decir Gracias, ¿qué le ha parecido a usted? Es un muy buen desfile, es importante que se retome el espíritu de la huelga de Dolores Que más los universitarios la han desprestigiado Entonces es importante un rescate de la huelga Y que el pueblo la asuma como propia Muchas gracias Estas han sido las opiniones de las personas que han venido acá a la sexta avenida de la zona 1 Para participar en este tradicional desfile Bufo Que hay que recordar, patrimonio cultural intangible Y pues ahora vemos como los estudiantes continúan presentándose Frente a los ciudadanos que han venido a este lugar Y realizan una serie de juegos con los que se caracteriza esta huelga de Dolores La sátira es uno de los principales atractivos de esta huelga Y pues el ánimo de los estudiantes también Estamos en vivo acá en Noticiero Guatevisión Y pues ahora esperamos que les haya parecido esta transmisión Continuaremos pendientes de todo lo que transcurra en esta huelga tradicional Que se ha hecho con plena normalidad Y que se desarrolla acá en la sexta avenida Para concluir finalmente en el Palacio Nacional de la Cultura Esta es la información que tenemos en Cámara Bayron Secaida por una Guatemala en Paz Carolina Leveron Gracias Carolina Vamos a otras noticias Muchos se han preguntado ¿Qué pasó con el gatito que fue maltratado por un joven Cuyo video subió a las redes sociales? Resulta que la asociación en pro de los animalitos AMS Se dio a la tarea de buscar al fenino maltratado Y en su muro de Facebook publicaron que tiempo después lo encontraron Y le pusieron de nombre Maximus Él fue encontrado en una colonia de Chinautla Y presentaba un fuerte golpe en la cabeza Y también daño en los ojos Esto a raíz de la terrible caída También presenta los dientes quebrados por lo alto de la caída Y fue trasladado de inmediato a una veterinaria que le brindó ayuda Aún manifiesta molestia en los ojos Por lo que ahora están solicitando ayuda para poderle brindar comida AMS solicita ayuda también no solo para Maximus Sino que también para otros animalitos que han sido rescatados Y para colaborar puede ingresar a la página de Facebook AMS Entiende Mi Silencio Vamos a Corte Comercial Recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión Los jueves a las 8.30 de la noche Cuando volvamos Una comisión internacional de juristas Se evalúa el país en temas de impunidad Volvemos con esto ¡Gracias!